...para la exacta 213, 2 boletos, el pozo 660, 30, para la perfecta 874, 2 boletos, el pozo 2675, 70. Ya la starting game le va haciendo camino a las posibles animadoras en la gran final de la Copa Creadores, cada una con un mismo objetivo, buscar un lugar en la gran final. Estas son Grappa, Carolina, Kiria Dakar, Adebina Inglesa y Bruma, van detrás de la camioneta rumbo al punto de partida. Pandera Roja en alto, largar la séptima carrera, primera serie rumbo a la Copa Creadores, acá 2016, Hembra. Ten fuerte, en los primeros metros salen la cep, la llevo a tres añeras, toma decididamente la delantera Alejandra Carnero con adquirida. En la segunda colocación, con ventaja adivina en la tercera, viene viajando por el centro de la pista Inglesa. Ya los participantes toman contacto con la mitad del primer codo. Hay cambio en los puestos de vanguardia, la Chivilco llana, adivina bajo la rienda de Bernardo Canepa, viene haciendo camino. Con ventaja de Zulki sobre adquirida, que mantiene pescueso sobre la ejemplar Inglesa. En la cuarta ubicación lo viene haciendo Dakar. En la quinta, la lincenia Grappa. Los ejemplares van a tomar contacto con los últimos mil metros de competencia. En la delantera lo viene haciendo la chupila de la familia Canepa, adivina. Un Zulki con la diferencia por el lado, y un lugar de la pista representante de Córdoba Capital, adquirida. Con diferencia de medio cuerpo por el centro de la pista, la visitante Inglesa. Carga por el centro de la pista y va a la tercera ubicación, Grady Lopase, Dakar. Los participantes van a tomar contacto con el último codo, en la delantera y cambia los puestos de vanguardia. Adquirida quiere tomar la delantera. En la segunda colocación lo viene haciendo Dakar. Así lo hace con el recorre en mitad del último codo. Adivina la delantera, dos sub-1 y medio de ventaja, logra sacar su garantía. En la tercera, lo viene haciendo Dakar con complicaciones inglesas. Poden también con el trapazo de Dakar. Los equipares van transitando la mitad del último codo. Intenta la escapada, adivina, pesa la recta final. 400 metros finales, sub-1, corto el disco. Bernardo Carepa con adivina el lado guardia. En la segunda colocación lo viene haciendo por el centro de la pista, viene cargando Dakar. 250 de competencia, adivina. Por dentro, carga de estilidad, por fuera, atropella a Carolina. Por fuera, grapa. 150 metros de competencia. Y en la cadena, se va a hacer la coda, adivina, atropella a Carolina. ¡Muy bien, grapa! ¡Muy bien, grapa! ¡Muy bien, grapa! Domina el disco, por fuera, carga de estilidad, por fuera, carga de estilidad, por fuera, carga de estilidad. Papo Metro, la número 15, 1, 5, 2, del marcado oficial.